¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y qué bueno encontrarnos una mañana más hoy en nuestra sección de panadería. Sí, yo sé que están esperando este delicioso pan de dulce de leche. Qué rico, ¿verdad? Y tenemos que apurarnos porque vean la pasta que les tengo lista hace como una hora. Vean cómo está creciendo. Ya se me está desbordando del tazón. Vean la delicia. Así les va a quedar a ustedes. Van a tener la satisfacción de hacer un pan en casa delicioso. Vamos entonces a seguir la receta paso a paso. Aquí tengo un tercio de agua apenas tibia. La voy a poner en el tazón de la batidora. Tengo por acá dos cucharadas de levadura granulada. Mezclamos y para ayudar que este fermento se haga más rápido, voy a poner una cucharadita de azúcar. Y así lo vamos a dejar reposar unos cinco minutos. Por este lado, en esta olla, voy a poner una barra, o sea, 125 gramos de margarina numar. La llevo al calor para que se vaya derritiendo. Voy a poner una taza de leche que tenemos que entibiar junto con la margarina. Recuerden que no les tiene que llegar a hervir. Tan solo necesitamos que la margarina se derrita y con eso se va a entibiar ligeramente la leche, ¿verdad? Luego que la margarina está derretida, apartamos del calor. Vamos a necesitar tres cuartos de taza de natilla del prado. Ahora sí, apartamos del calor. Tengo por acá la natilla del prado. Se lo agregamos a la mezcla, que por si no lo ocupamos muy caliente, porque si no, nos va a cocinar la levadura fermentada. Mezclamos y voy a dejar, entonces, como les digo, a que se enfríe un poquito más. Mientras tanto, la levadura termina de fermentarse. Vean cómo está ya la levadura, ya casi. Pero entonces hagamos una cosa. Hagamos aquí una pausa muy breve y ya casi regresamos para poner eso en la levadura. Pero como les dije, cuando ya no vea que tiene humo, sino que está más frío. ¿Está bien? Ya casi regreso. Si presenta duelo, problemas de pareja, asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el mes de septiembre por el increíble precio de 3.250 dólares. No se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con seis fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 2222-2202. Quiero recomendarles el arroz Mi Sabor. Es el arroz que siempre utilizo en mis recetas. Es muy sabroso. Lo pueden conseguir en diferentes presentaciones. 80% grano entero, 95% grano entero y el arroz precocido. Es enriquecido con vitaminas, minerales y ácido fólico. Recuerden Mi Sabor. Te pedirán el secreto. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Y Banca Cristal nos presenta nuevamente un consejo financiero muy importante. Bienvenida a Banca Cristal. Mi nombre es Natacha. ¿Sabía que la mayoría de mujeres invertimos más en salud y educación que los hombres? Nosotras somos de las que estamos siempre pendientes del bienestar de los nuestros y el personal. Y además siempre queremos ir un paso adelante con respecto a nuestros estudios o alguna especialidad o maestría. La buena noticia es que Banca Cristal ofrece mayores beneficios en el costo de interés al cancelar con su tarjeta de crédito en comercios de salud y educación. En su estado de cuenta verá que si pagó la factura de la universidad, del dentista o de la farmacia con la tarjeta de crédito cristal, tiene una tasa de 10 puntos porcentuales más bajo que lo de normal. Así que si necesita financiar, le saldrá mucho más barato. ¿Qué espera para disfrutar de estos y otros beneficios que solo Cristal le ofrece? Vengan, visítenos en nuestras tiendas, sus hijos van a estar de una forma muy segura en nuestras oficinas y además sin filas para usted. Puede también contactarnos a nuestro servicio de cliente 2211-1122 o a nuestra página web bancacristal.com. Ya saben, a perderle ese miedo a las tarjetas y más bien aprender a utilizarlas y sacarles el máximo provecho con Banca Cristal. Estas suculentas copas de limón son muy sencillas de preparar. Primero hacemos una crema de limón. En una olla vamos a mezclar una taza de leche con una lata de leche condensada y dos yemas. Entonces, revolvemos con un batidor de globo hasta incorporar completamente los tres ingredientes. Entonces, llevamos el calor, revolviendo constantemente hasta ver el primer ecorro. En este momento, apartamos del calor y le agregamos una cucharada de gelatina pura, disuelta en un cuarto de taza de agua. Revolvemos muy bien hasta incorporar completamente. Luego tenemos dos tazas de helados de crema o una pinta. Pueden ser también helados de vainilla. Y los vamos a incorporar a la crema poco a poco hasta tener una mezcla homogénea. Entonces, vamos a agregar media taza de jugo de limón a chorrito fino. Esta crema de limón la vamos a distribuir en copas. Pueden ser de seis a ocho copas. Y llevamos a refrigeración hasta cuajar. También podemos acelerar este paso si llevamos a congelación. Tan solo unos minutos, porque es tan solo cuajar, no va a congelar. Mientras tanto, preparamos la cobertura. Para la cual vamos a disolver un sobre de gelatina de limón de 85 gramos en una taza de agua hirviendo. Mezclamos vigorosamente para que no se formen grumos. Dejamos a temperatura ambiente. Cuando la crema de limón ya ha cuajado y la gelatina de limón esté a temperatura ambiente, la vamos a distribuir en las copas. Y así mantenemos la refrigeración hasta el momento de servir. En este momento, si queremos, la decoramos con crema chantilly, con unas hojitas, con cerezas, con gajitos de limón, con lo que tú quieras. Vean la levadura ya fermentada. Entonces ahora, esta mezcla que tenemos por acá, de margarina, leche y natilla, vamos a agregarla al tazón y comenzamos a batir. Voy a ponerle también 3 cuartos de taza de azúcar que tengo por acá. Le agrego 6 yemas. Por eso es tan rico este pan, porque tiene mucha yema. Y por acá tengo 5 tazas y media de harina. Vamos a comenzar a agregarla en forma continua. Bajamos un poquito la velocidad de la batidora. Y así vamos a formar nuestra masa igual a esta, que luego la ponemos en un tazón y la dejamos crecer para que la tengan como esta. Ustedes saben cuál es la eterna pregunta que me encanta que me la hagan. Siempre me dicen, ¿ustedes qué hacen con tanta comida? Claro, ustedes están viendo, este pan lo hemos hecho como 4 veces, ¿verdad? Que el tengo listo para presentar, lógicamente el que practiqué. Este, que tengo adelantada la masa y esta que estoy haciendo. Aquí se lo repartimos a todo el mundo. Todo el mundo come. Muy bonito. Y ahora a los amigos de mis hijas, les fascina venir después de la universidad o después del colegio a comer. Aquí voy a cambiar por el batidor de gancho o bien ustedes amasan normalmente. Y si es importante desarrollar muy bien este gluten, por lo tanto, voy a amasar 5 minutos. Mientras tanto, vamos a una pizca de motivación. Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Ahora sí, ya está bien amasada nuestra masa. Vean cómo va a cambiar de textura al crecer. Ya pueden apreciar la crecida que tenemos por allá. Y esta, que está recién hecha. La ponemos, como les dije, en un tazón ligeramente aceitado. Para que pueda crecer con mayor facilidad. Ahora, cubro con un plástico autoderible que tengo por acá. Listo. Y ahí está creciendo, ahí está haciendo burbujas. Y aquí es donde les quiero demostrar cómo les va a crecer. Aquí está, la recién hecha. Y la que ya tenemos crecida. Vean qué delicia de pasta. Ahora sí, vamos a apartar esta para que vaya creciendo. Y vamos a trabajar con la que tenemos que apurarnos. Porque ya está más que crecida. Enharinamos nuestra mesa de trabajo. Pasamos la pasta. Y ahora, vamos a amasarla un poquito. Y la vamos a dividir de una vez en porciones para hacer los bollitos. Y luego rellenar. Muy bien, hagamos una cosa. Yo me voy a quedar acá, dividiendo las porciones. Y venimos a formar nuestros pancitos. Bullying o acoso escolar. Una de las situaciones que está lastimando cada día más a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Padecen de esto muchísimos. Y muchas de estas situaciones no se abordan de la manera correcta. El bullying o el acoso escolar se puede dar de manera física o psicológica. Y es cuando se somete una y otra vez un alumno al maltrato por parte de sus compañeros. No solamente puede ser físico o psicológico, sino que también se puede hacer a través de las redes sociales. Como padres y como profesores debemos estar muy atentos a todas estas circunstancias. Prestar atención a esos cambios de conducta. Cuando de un momento a otro empiezan a no querer ir a la escuela o al colegio. Empiezan a retraerse. A padecer algún síntoma físico como quejas constantes de dolor de pancita o dolor de cabeza. O muchas veces pueden somatizar y padecer enfermedades reales. Como alergias, dolores de cabeza, dolores de estómago. Que efectivamente el médico puede comprobar. El bullying y el acoso escolar debemos erradicarlo y debe ser algo que se atienda de forma integral. No solo quien lo padece, no solo la víctima, sino también quien agrede. Porque recuerden que estamos tratando con niños y niñas y adolescentes. Así que como adultos debemos ser muy responsables. Yo con mucho gusto le puedo ayudar si esta es su situación. El bullying debe detenerse. Por eso es que con todo gusto puede llamarme al 8377-8220. O visitar mi página web www.michelcronever.com. O también el Facebook, tu psicóloga Michelle Cronever. Y recuerden, respetar para convivir mejor. Para ti tal vez pueda ser un juego, pero para él no. No permitamos que más niños sufran de bullying o acoso escolar. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa. Conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche aparte su espacio porque quedan muy pocos. Viajeros del Sur lo invita a esta maravillosa excursión de ciudades virreinales e imperiales. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones. Mi sabor es una selección especial con abre fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones Mi Sabor. Exquisitos, se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Viajeros del Sur lo invita a disfrutar de la excursión a América del Sur. Tres países. Aprovechen este viaje, está hermoso. Y van a visitar Chile, Argentina y Uruguay en 14 días de excursión. Un viaje inolvidable a América del Sur. Amigos, les quiero agradecer todos los comentarios lindos que le han hecho a nuestra cocina Euromobilia. Recuerden que ustedes pueden tener una parecida, igual también si la quieren, me encantaría que la hagan igual, llamando a Euromobilia pidiendo un presupuesto al 25 19 31 00. Les recuerdo que Euromobilia tiene para todos los gustos, para todos los presupuestos. Y vean qué detalles tan especiales le pusieron a nuestra cocina nueva. Recuerden también que pronto vendrá la otra. Recuerden, Euromobilia 25 19 31 00. Hoy en el Consejo Legal del Día hablaremos de las horas extras. ¿Qué es eso? Bueno, todo trabajador trabajando en jornada diurna solo puede o está en obligación de elaborar un máximo de 8 horas. Y si pasa de 8 horas, tiene derecho a cobrar jornada extraordinaria. Eso quiere decir que si yo gano 1000 colones la hora, después de la octava hora, ganaré a 1500 colones cada hora. Eso es un derecho como trabajador. Igual, si trabaja en la noche, la jornada máxima será de 6 horas. Si me hacen trabajar más de las 6 horas, tendré derecho a ganar el jornal extraordinario. Muchas gracias. Dios nos dio la capacidad de dormir y soñar y no es para que se quede solo en sueños. Es para que cuando despertes, te levantes con más ánimo y digas, lo voy a conseguir. En Costa Rica lo conocemos como dulce de leche, al igual que en muchos otros países. Pero también se conoce como manjar blanco, cajeta o arequipe. Bueno, aquí estoy lista. Hice la mitad de la pasta. Vean que aquí todavía tengo la otra mitad que sigue creciendo. La hice en 24 bolitas. La mitad, ven, aquí están. Son bolitas pequeñitas. Entonces, cada bolita, con nuestras manos enharinadas, hacemos como una tortillita. Le ponemos el dulce de leche o manjar blanco, arequipe o cajeta, como se llaman en diferentes países, ¿verdad? Ponemos en el centro y cerramos la bolita. Uniendo por acá. Y las vamos colocando en este molde que tengo engrasado, ya se la tenía hecha, una al lado de la otra. Muy rico porque como son pequeñitas, nos van a quedar bien rellenas. Cerramos y vamos poniendo aquí. Así hasta tener las 24 y luego hacemos las otras 24. Muy bien, vean dónde acomodé las 24 bolitas en el fondo del molde, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo mismo con la otra parte de la pasta y las acomodamos encima de esas. Esto nos va a quedar como una corona de pancitos. Dividimos la pasta de nuevo en 24 porciones y hacemos lo mismo. Las bolitas, ya esto no tiene ninguna ciencia, más que ir cerrando. El dulce de leche no se salga, para eso presionamos bien la pasta, ponemos un poquito más de harina y vamos colocando, como les dije, las primeras 24 en el fondo y ahora estas encima en forma irregular. No se preocupen. Bueno, y así tenemos listo ya nuestro pancito. Si ustedes no tuvieran este molde de corona o no los quieren hacer así, no se preocupen, los pueden hacer en una cazoleja también y los van colocando uno al lado del otro, ¿está bien? O hasta en moldecitos también de caquitos si los quieren hacer individuales. Bueno, ahora vamos a precalentar el horno. Siempre tardamos 15 minutos en precalentar el horno. Esos 15 minutos los vamos a dejar crecer. Yo los coloco siempre en una cazoleja, por si acaso crece muchísimo, que a veces pasa, y entonces que no ensucie el horno, sino que lo que... Si se derruma un poquito, caiga en la cazoleja. Los voy a llevar al horno, entonces vamos a revisar nuestra lista de ingredientes. Y venimos a presentar este delicioso pancito. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado, la mejor opción. Para nuestro pan de dulce de leche necesitamos un tercio de taza de agua, dos cucharadas de levadura, una cucharadita de azúcar, 125 gramos de margarina no mar, una taza de leche, tres cuartos de taza de natilla, tres cuartos de taza de azúcar, seis yemas, cinco y media tazas de harina, y una lata de dulce de leche de 380 gramos. Cristal Supermercado de la Pops, ocurrida a 600 metros al sur en Plaza Cristal. Bueno, ya salió nuestro pan de horno. Estuvo por 30 minutos, como les dije, a 350. Ya hice la prueba del palillo y salió completamente seco. Lo van a sacar, lo van a dejar reposar por lo menos unos 15 minutos, porque recuerden que tienen que... el pan como compactarse, ¿verdad? Y vean qué rico, aquí donde salió un poquito de dulce de leche, así queda delicioso. Y no cayó nada en la cazoleja, pero es mejor ponerlo así en la cazoleja por si acaso, sino que perezas, pues tendría que limpiar el horno con este dulce, ¿verdad? Lo desprendemos y yo voy a volcar y volcar. O sea, primero vuelco en cualquier plato y luego en el platón de servir para que esta sea la parte de arriba. ¿Qué les parece? Nuestro pan. Vean. Bien alto. ¿Y vio qué? Bien que salió, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos esta nueva receta que con todo el cariño se la regalo. Se cuidan mucho, que Dios los colme de bendiciones, los quiero mucho y hasta mañana. y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos Un programa para todos los apasionados por la cocina. Con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. ¡Los esperamos!